Quizás lo más trascendente e importante en el masaje que le dieron Julio Martínez Pozo y Antonio Espaillat junto a Eury Cabral y demás a Danilo Medina en esa alocución disfrazada de entrevista fue cuando al expresidente se le abordó sobre el tema haitiano y la solución que dio Danilo Medina es interesante, en verdad. Parece ser que el masaje en cuestión, al menos a nivel cerebral, surtió efecto. Danilo habló de un tema que un servidor ha planteado pero que también he escuchado en otros litorales. Danilo habló de que en Haití la democracia no funciona. La democracia es insuficiente y por lo tanto hay que disolver todo lo que huele a democracia e instaurar un gobierno fuerte. Lo problemático aquí, y esto no es por querer llevarle la contraria a Danilo Medina de manera alegre, es que curiosamente, en efecto, visto desde fuera, usted puede llegar también a la misma conclusión de Danilo Medina. Pero cuando usted se va a Haití, si bien es cierto que el haitiano no responde a los modelos democráticos, el haitiano quiere, al menos en teoría, un modelo democrático. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Por qué se da esta disonancia cognitiva? Bueno, pues porque el haitiano quiere votar. Oigan esto, el haitiano no respeta un régimen democrático. Sin embargo, el haitiano quiere votar y tenemos que detenernos justamente en esa contradicción y encontrarle una respuesta. Y luego de reflexionar unos cuantos minutos, llegué a mi conclusión que la comparto con ustedes. Pueden estar de acuerdo o no. Señores, el haitiano quiere sentir que tiene el poder de decidir quién tendrá poder sobre ellos. Por eso quiere votar. Quiere decidir quién tendrá poder sobre ellos. Y por eso quiere votar, aunque luego lo irrespete, porque se trata de un régimen democrático. ¿Y por qué digo esto? Porque el irrespeto que exhibe el haitiano ante Claude Yosef, el irrespeto que exhibe ante Ariel Henry, el irrespeto que exhibió el haitiano ante su malogrado presidente Jovenel Moisés, porque ahora todos olvidan que gran parte de la población haitiana quería fuera a Jovenel Moisés. Pero luego de lo que pasó y la manera tan cruenta en la que él se fue, todo el mundo, yo soy Jovenel. Un movimiento, un hashtag, yo soy Jovenel. Todos a una. Y olvidaron lo otro, que no querían saber de él. Señores, en Haití todas esas figuras son irrespetadas. Pero el elemento de poder que es Jimmy Cherisier, la gente lo respeta. En Haití lo admiran y lo tienen como a un libertador. Entonces, Danilo Medina, hablando de que Haití necesita un gobierno fuerte, es decir, en República Dominicana, que quien tiene que ser presidente en Haití es Barbecue. Oigan bien, Danilo Medina, directa o indirectamente, consciente o de manera inconsciente, está abogando por un hombre de mano dura en Haití. Y ahora mismo, el único hombre de mano dura visible en Haití es Jimmy Cherisier Barbecue. Porque el de los 400 maguosos, nadie sabe quién dirige eso. Claro, tendrá una cabeza. ¿Pero tú la conoces? No. ¿Yo la conozco? No. ¿Serenel sabe quién es? No. ¿Al Yacir sabe quién es? No. Todos en Haití, al único hombre fuerte que conocen es a Barbecue. Entonces, Danilo le echa ese asunto al gobierno dominicano. Y yo sé que quizás esto el expresidente no lo hizo con malicia. Abogar por la figura de Barbecue al poder. Oigan bien, Danilo Medina abogando por la figura de Barbecue en el poder en Haití, sobre la base, sobre la premisa de que el haitiano no se puede regir, no obedece, no respeta un modelo democrático. Aunque quiera votar. Lo segundo que le echa esto al gobierno es que en Haití, que a juzgar por el hecho de que tengo ahora comentaristas en Haití, que agarran mis cortes, los publican allá en sus canales y comienzan a criticarme, me entran como la conga, me dicen de todo. Yo imagino entonces que si eso es conmigo, con lo que diga el expresidente Danilo Medina, harán algo similar. Entonces, que Danilo diga que en Haití hay que disolver la democracia. Eso puede ser tomado por algunos nacionalistas haitianos como un elemento peligroso, como un elemento nocivo, como una declaración totalmente provocadora. Algo así como que, ajá, tú estás diciendo que en nuestro país hay que disolver la democracia, pero en el tuyo, buen P, ahí lo dejo, buen P, ahí se queda. Una declaración que puede traer críticas. Si usted ve a Claudio Josef que se topa con esa declaración, él se va a sentir, digamos, tocado porque él representa a la democracia en Haití. Él aspira a someterse al escrutinio popular y salir ganancioso. Él se puede coger esa demanda para él y decir algo así como que, bueno, tú entiendes que solamente los dominicanos están preparados para la democracia. Danilo Medina, vean ustedes cómo estas declaraciones, en apariencia ingenuas por parte del expresidente Danilo Medina, tienen una, tienen, digamos, una interpretación que puede ser problemática en dos sentidos. Por un lado, cuando se habla de un gobernante fuerte en Haití, es una declaración que Danilo Medina está haciendo, quiera o no quiera, en favor de Barbecue, el único rostro visible a ese gobierno fuerte que puede darse en Haití. De bandolero y negociador de empresarios a estadista. Oigan eso. Y lo segundo es que decir que en Haití no puede haber democracia, que hay que disolverla, le crea un problema al gobierno en el sentido que ya he planteado. En todo caso, queda claro que la solución de Danilo Medina para el tema haitiano va de la mano de sacrificar la democracia e instaurar un gobierno, si se quiere, de corte, autoritario. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours o también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours, que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón ganas $3,000 cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón ganas $300 por cada peso apostado y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Ya vamos rumbo al millón de vistas en lo que va de mes en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneo Di Santos. Ningún programa de radio, ningún programa de TV o la prensa escrita te puede brindar semejante alcance. ¿Tú tienes tu marca? ¿Tienes tu proyecto? Aprovecha esto y date a conocer con nosotros en el 829-741-361. Escríbenos o llámanos y conocerás todos los detalles de nuestros planes publicitarios para que tu marca se proyecte más allá. Un libro, señores, que influenció mucho en mi forma de pensar y ver el juego de poder. Recuerden que había prometido hacer esto esporádicamente, comentar los libros que he leído. Y uno de ellos que me forjó la estructura mental a la hora de analizar cómo se maneja el poder, porque esto no es endógeno. Esto uno lo adquiere somatizando conocimiento de fuera. Las experiencias directas se da una especie como de cruce y luego surge la reflexión, el análisis, que en muchos casos pasa de simple dato a conocimiento y se convierte en sabiduría. Este libro, que de hecho, déjenme pararme porque tengo aquí, déjenme ver dónde está, dónde está, estoy buscando otro, estoy buscando otro. Caramba, se me está perdiendo, se me está perdiendo, tan, 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 ok, oh Dios mío, ya me rindo. Pero bueno, miren, este libro es Tiempos Modernos del más importante historiador británico del siglo XX. Mírenlo aquí, es un ladrillo este libro, pero es una lectura humanamente edificante. Este libro, señores, que de hecho, este ejemplar que tengo en mis manos, le pertenecía al expresidente Joaquín Balaguer. Este libro me contó don Ramón Lorenzo Perello, que era el lector personal de Joaquín Balaguer. Me contó que en reiteradas ocasiones Balaguer releía y releía capítulos de este libro. Se los leía don Ramón Lorenzo Perello, cierto el nombre. Don Ramón Lorenzo Perello, quien hace unos años se fue para Puerto Rico. Desconozco si aún vive don Ramón Lorenzo Perello. Y este libro yo se lo compré a él porque antes de irse para Puerto Rico, él vendió su biblioteca personal. Y este era el ejemplar que él le leía a Joaquín Balaguer. Tiempos modernos de Paul Johnson. Paul Johnson es el historiador conservador más influyente en el pensamiento occidental del siglo XX. Es un historiador muy peculiar. No es un historiador, digamos, cortado por el estándar. Sus análisis, él los construye con un matiz muy personal de la figura que él analiza. Él no es muy historiográfico. A él le gusta irse, si se quiere, a lo psicológico, a lo vivencial, interpretar eso. Y de ahí, de ese ejercicio surge un análisis tan pero tan humanamente rico. Yo, a todo aquel que quiera, digamos, conocer el siglo XX, una visión conservadora del mismo, le recomiendo encarecidamente que se lea este libro. Lo tengo en inglés también. Eso es lo que estaba buscando. Estaba buscando la versión en inglés, pero de repente se me perdió. Tengo muchísimos libros más de Paul Johnson porque es mi historiador preferido. Pero también puedo recomendar, si quieren una visión de izquierda del siglo XX, pueden leerse también a Eric Hozman y su libro Historia del siglo XX, que en inglés tiene como título original The Age of Extremes, refiriéndose al capitalismo y al comunismo en el siglo XX. Es también un libro fascinante y luego hablaré de él. Pero en esta ocasión quiero recomendar este. Tiempos modernos de Paul Johnson, la visión conservadora oficial del siglo XX, de la mano del historiador, no solo más influyente, sino el que mejor prosa tenía, tiene. Me parece que aún está vivo Paul Johnson. Tiene casi 90 años ya de edad, 90 años. Es una prosa simplemente exquisita. Y les puedo decir que la introducción de este libro, que tiene casi 100 páginas, que se titula Un Mundo Relativista, es la mejor introducción del libro de historia alguno que he leído en mi vida. Y sospecho que tiene que estar entre las mejores introducciones que se ha hecho del libro alguno. Vamos a hacer una comunidad a través de Patreon de análisis, en la cual ustedes podrán compartir directamente conmigo este tipo de experiencias de lectura. Vamos a hacer eso a través de Patreon porque sí que me agradaría estar en contacto, interactuar con personas que tienen este tipo, digamos, de hábito de vida. El conocimiento, dicho sea de paso, es lo que ha hecho de mí lo que ustedes pueden ver a través de este lente que me está firmando ahora mismo. ¡Suscríbete al canal!